Música Todo el elenco, miren, 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 todos Las protagonistas, directores, todos acá en el reestreno de Corazón Idiota ¿Cómo se vio arriba de ese escenario? Increíble, felicitaciones Muchísimas gracias, nos hemos divertido mucho, ¿no? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo los vieron? Muy bien, muy bien, estuvieron bien, con mucho corazón, mucha pasión Mucho idiota Mucho idiotismo, mucha sensibilidad y arrojo Sí Y bueno, más tranquilo porque ya habían estrenado y un reestreno, ¿es más tranquilo? Un poco, sí, igual te pones nervioso, bastante Pero bueno, ya había algo que estaba probado que es un éxito Es una obra maravillosa La gente aplaude, mucha risa de cantor ¿Vos, Grisela, cómo lo viviste? Feliz Feliz Muy cansada Estamos feliz, feliz Feliz, muy, muy contenta Acá con todos Falta un director que está en París Porque tenemos directores muy internacionales Y faltan los cuatro chicos que están con nosotras arriba del escenario Es un musical con todos heterosexuales ¿Es? Nada, eso y ahí te lo dejo porque es único Bueno, yo me resumo, ¿eh? No me notan Claro, perfecto Cantan, bailan, actúan, tejen Completitos Todo Bueno, se las noto como siempre, amigas Digo, una química increíble A ver, ahí está ¿Se disfruta más el volver a la escena? Sí, con una amiga Con Grisela más, sí, claro Así que muy agradecido estar acá Porque es una sala preciosa Es muy lindo estar acá Venir temprano Es un lugar muy acogedor Y estamos contentos Vemos a Mike dando vueltas ¿Cómo está? Mike está también Entrando en la competencia Está en esta misma sala ¿Qué le voy a hacer? Le tenés que bancar Me voy a encontrar todo Por lo menos podés ver Necesitado Me lo voy a encontrar acá Claro ¿Todo bien? ¿Cómo es que va a ser? Luis, más o menos Porque nos llenó en el escenario de cosas Deja purpurina Y la verdad no sé qué está haciendo acá No se sabe qué está haciendo Él dice que es una gran obra de teatro Habrá que venir a verlo ¿Vas a ser papá? Voy a ser papá ¿Y por qué vas a dar la obra? Es una buena idea Yo te acabo de anunciar Que va a ser mamá Y va a ser papá No, no le indonesa a nadie Felicita, ¿por qué tal? Bueno Ya está, bajate Y... No, pero viste que una revista salió que decía ¿Queremos tener un hijo? Éramos nosotras dos Y tener uno Nosotras lo queremos tener Bueno, chicas Es lo que no se llegó a comprender Que es entre nosotras dos el hijo Que es este Bueno, se quieren tanto Que nada Lo tenemos acá en el camarín Esto es mucho más fácil Bueno, pero ¿Planes para tener un hijo en 2011 con Adrián? En algún momento espero Pero... Ya... Me aburro de mí misma De escucharme De escucharme Porque... Lo vamos a quemar al final De tanto decir Voy a terminar seca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!